¡Apa! Percebes Bueno, por fin He sido capaz de encontrar una rotaflex Para poder cortar Las baldosas Y bueno, ha quedado así, ¿no? Mira, qué bonito Vale La historia de esto, lo que os quiero contar de esto Es, no sé si se va a ver bien Porque ya sabéis que esta cámara es una chufa Es esto de aquí, mira Este brillantito que se ve aquí Es silicona para Acuarios, neutra La he comprado en el Héroe Merlín Por si no la encontréis en ningún sitio Y hay que Rellenar las juntas a conciencia ¿Por qué? Porque si se cuela un poquito de agua por detrás de Lo que serían los azulejos Por este canto, por ahí Pues lo más seguro es que se queden nalgas Porquería, y esto sí que es imposible De limpiar Imposible Y eso, pues nada, dais un cordoncito por la junta Y luego os mojáis un poco el dedo Y lo vais dejando un poquito incurioso Y lo mismo aquí por las esquinas A ver, voy a girar esto un poco No, así no, mal Así Y lo mismo por las esquinas O sea, tiene que quedar muy, 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 muy bien, eh O sea, coger con tiempo, con paciencia Sin ninguna prisa Y dejarlo así, chulo, 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 chulo Y bueno, todavía me quedan un par de juntillas así sin cerrar Pues mira, como esta es muy grande esta junta Voy a perder mucha silicona Pero bueno, oye La cosa ya va poco a poco Y luego Tenéis que esperar como poco 72 horas Que yo lo que haré será esperar Pues cuatro días O por ahí Y luego no me va a quedar otra que pues Lavar la grava Nada Echarlo todo en el fondo Ponerlo todo cookie Todo curiosete Y ya Y poco más Así que nada, chavales Les voy a enseñar a los macarenos ¿Qué tal andan? Míralos, ahí están Estos están de lujo Estos son los dos machos de De neón chino La hembra no sé muy bien dónde está ahora Pero el otro día La capulla de ella Me puso huevos en esta esquina Ahí sobre el cristal Ahí me puso unos huevitos Pero enseguida se los comió Así que Si veo que van a criar O que se va a volver a poner huevos Pues la tendré que sacar rápido Porque según me han dicho Que es súper jodido criar neones Y a mí ya te digo No tengo ni puñetera idea de criar Y enseguida Fue meter los machos Se pusieron a hacer sus bailecitos Ahí con sus historietas Míralos, míralos Cómo hacen Y nada Y enseguida Enseguida ya puso los huevos Lo más seguro es que ellos No fertilizasen los huevos Porque eran nuevos en el acuario Pero bueno A ver si hay suerte Y en el grande puedo criar neones La verdad que es que me gustan muchísimo Sobre todo de los chinos esos Que se esconden ahí detrás No los puedo ver Ahí se ve en un reflejo El barbo ese de Chuberti Que se llama Barbo de Chuberti Vaya nombre que le pones Un barbo amarillo de toda la vida Hombre Y eso Pues nada chicos Ala Hasta el siguiente vídeo Por cierto Aquí les he puesto el lechugo Ah Otra cosa Que se me olvidaba Muy importante He visto en el canal de Acuarios HD Donde Roberto Que está preparando artemia Para el acuario marino suyo Y yo a estos Les doy de comer hormigas Así como lo oís Hormigas pequeñitas Les doy pues Un par Un par de días al día Como mucho Y menos de 10 a la semana Porque pueden palmar Por el tema de que las hormigas Contienen mucho ácido fórnico Que no es de que forniquen mucho Pero tienen ácido fórnico Así que vaya Voy a dejar de decir tonterías Y voy a seguir siliconando el acuario Vea chavales Un saludo ¡Gracias!